¡Suscríbete al canal! Y a Danilo Turcios. Novareti tocando, roba la pelota. El equipo de Olimpia, atención, se viene el primero, le pega. ¡Fuera! La tocó el arquero, falla, Copete. Acaba de avisar el equipo hondureño. Muy, muy clara. Roban la pelota en salida. Se equivoca Toluca. Y además aprovecha bien Olimpia. Aunque finalmente desaprovecha ya Copete. Porque en esta zona, dentro del área, con el tiempo que tuvo para sacar mayor provecho de la fugada, es correcta su intención de cruzar el disparo. Pero la fecha 4 de esta Copa de Campeones de CONCACAF. Pero Olimpia... ¡Copete! ¡Copete! Andrés Mauricio Copete se llama este señor. Muy activo. Necer en esta zona del terreno de juego. Pelota por la banda, perdón. Viene Boniek, le pega Boniek. ¡Golazo! 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 Minuto 14 de la primera mitad, Oscar Boniek García, 1 a 0. ¡Qué buen gol! Decíamos, se juega permanentemente en los últimos minutos, muy cerca del área de Toluca. Y además sacando provecho de ello el equipo local. Había logrado alejar el peligro en las anteriores ocasiones del cuadro rojo. Pero no así en esta. A pesar de que es apretado o dividida la pelota, va con mayor convicción el atacante, este hombre, Boniek García. Atrás con Talavera, ahora por la izquierda con Galeana. Llega Boniek García, roba la pelota. Está inspirado el 32, toca. ¡Copete la deja pasar! ¡Tilgual! ¡Tilgual le pega! ¡Péguele! ¡Talavera se llama el arquero! Atajadón de Talavera, que le lava el error a su compañero Galeana, porque pierde la pelota en esta zona, que es la zona de seguridad. Y después nuevamente saca provecho Olimpia de recuperar el balón en zona tan adelantada. Y en esta ocasión hacen bien, pero Talavera hace mejor. Cuevas la sacó, Boniek García, probaba de nuevo. Hernández presionado por el Tripa Pérez. ¡Tilgual! Se viene el segundo, atención, se viene el segundo, le pega. ¡Gol! ¡Gol! Para mí el gol, para mí el gol, para mí el gol, que dice el árbitro. ¡Gol de Olimpia! 2 a 0 el marcador celebra el equipo local. Rojas con la anotación. Gran descuido. Error gravísimo en la sala central. Rojas el anotador Roger. Demasiadas facilidades está concediendo el equipo de Toluca. Son muchas las llegadas que les han generado. Mira el hueco que permiten por el centro. Uno puede pensar que hay mucho joven, o mucha gente por lo menos que no viene siendo habitual en el cuadro titular, como puede ser Manuel el Tripa Pérez o Mario Méndez. Pero la pareja de centrales son el chileno Osvaldo González y el argentino Diego Novareti. En esta ocasión, por esa zona, en medio de los dos, viene la penetración del jugador Roger Rojas, que ya dentro del área define, a pesar de que imparados, saben llegar. Centro. Boniek. Remate. Pelota para quien? Para Tilguac. Están adelantados. Estaban Rojas. Por cierto, Amarilla para el Tripa. ¿Y por qué? Hemos dejado de hablar de Manuel Cerda. Parece poco el hombre más adelantado de los visitantes. Barahona. Barahona. Penal, 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 penal. Sí, señor, penal. Hay falta dentro del área. ¡Qué momento! No tengo dudas. Es muy imprudente la manera en que Antonio Ríos entra. No golpea. No hay un golpe, pero sí hay una obstrucción. No lo hace. No hay un golpe, pero sí hay un golpe. No lo hace. No. No. Arranca Mauricio Copete Le pega a la derecha Talavera Copete de nuevo Talavera de nuevo ¡Ay, Arquiro! Muy bien Talavera Mira, esa es muy buena Pero esto es muy valioso La rapidez con la que se levanta Y la agilidad para atacar nuevamente esa pelota Valioso Ataca Toluca penal Penal, sí señor, penal Es penal a favor del equipo Choricero Y van a pintar de amarillo a Tilguat Indicación del árbitro Arranca Cuevas, le pega de zurda Le pegó ¡Gol! 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 ¡Dito Lucas! 2 a 1 Bien convierte Juan Cuevas Este penal Engaña Al portero Y además coloca la pelota Bastante pegada al poste Un jugador que Centro Copete Tilguat Remate Danilo Danilo de Rojas Ataca Toluca Ataca Toluca Atención con esta Cuevas Cuevas Por afuera El remate del argentino Apañaba a Zelda Pero dice que no hay falta ¿Te acuerdas que decíamos que seguía lloviendo? La cancha podría afectar Boniek García ¡Talavera! ¡Se equivoca! ¡Boniek, Boniek! ¡Oh! ¡Se equivocó también el jugador hondureño! Falta de Río Dice el juez central Llega El pitazo final Del árbitro No hay tiempo para más Victoria de Olimpia 2 a 1 Sobre Toluca ¡Gracias!